Te llevo dentro de mi pecho Música Sé que no podría resistir Y solo un día sin verte Hoy vez tu cariño se volvió Indispensable para mí Te llevo dentro de mi pecho Ven promete que te quedarás Eternamente conmigo No, no me condenes al dolor Deje escucharte piel a Dios Porque me muero y te pierdo Si tú te vas Si tú te vas Cambiará mi suerte Sufriré ya por siempre Si tú te vas Si tú te vas Quedaré sin alma Ya no habrá más esperanza Sin tu amor Deje escucharte piel a Dios Deje escucharte piel a Dios Ven, promete que te quedarás Quedarás eternamente conmigo No, no me condenes al dolor De escucharte piel a Dios No, no me condenes al dolor Porque me muero Porque me muero si te pierdo Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Cambiará mi suerte Sufriré ya por siempre Si tú te vas Si tú te vas Quedaré sin alma Ya no habrá más esperanza Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Quedaré sin alma Ya no habrá más esperanza Si tú te vas